Buscando hacer fortuna como emigrante me fui otras tierras y entre las mozas una quedo llorando por mi querer Vuelvete al caserío, no llores más mujer que en unos pocos años muy rico me di hacer Y si me esperas lo que tú quieras De mí conseguirás ¡Ay, de hecho mío! ¡Ay, de hecho mío! ¡Ay, ay, no llores más! Yo volveré a decirte las mismas cosas que te decía Y volveré a cantar Luché por el dinero y al verme rico volví por ella Salte a tierra el primero porque soñaba con su querer Ya llegó al caserío, voy a volverla a ver ¡Ay, de hecho mío! ¡Ay, de hecho mío! Ya no he de verte más Ya no podré decirte las mismas cosas que te decía Ni volveré a cantar Por si cosas al pasar Ya no podré quererte con toda el alma ¡Ay, de hecho mío! El oro conseguí Pero el amor perdí ¡Ay, de hecho mío! ¡Ay, de hecho mío! ¡Ay, de hecho mío! ¡Ay, de hecho mío!